El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami. La Casa Blanca revela detalles de la conversación telefónica entre los presidentes Trump y Santos y destaca que la situación de Venezuela fue tema central en la discusión. Líderes indígenas Guayú le pidieron al gobierno decretar el estado de excepción y nombrar de manera interior un gobierno militar para solucionar la crisis humanitaria y problemas de corrupción en el departamento de La Guajira. La Procuraduría abre investigación disciplinaria contra la Junta de Directiva y Directivos del Banco Agrario, que otorgaron aparentemente de manera irregular un préstamo al consorcio Navelena, del cual hace parte Odebrecht. En 2016 murieron más de 7.000 personas en accidentes de tránsito. El 50% de estos accidentes fueron protagonizados por motociclistas. Un total de 55 demandas fueron presentadas contra el Código de Policía. La Corte Constitucional ya aceptó estudiar 15, entre ellas dos presentadas por De Justicia. El gobierno envía 2.500 militares adicionales para enfrentar problemas de orden público en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela. La Secretaría de Educación de Bogotá tiene 91 procesos abiertos contra profesores del distrito por presuntas violaciones a menores de edad. Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de la economía colombiana para 2017 de 2.4%. Análisis sobre lo que está pasando con millonarios Santa Fe y América. Copa Mundo de Pista con los mejores de 38 países desde el viernes en Cali. La revista Playboy se arrepiente y volverá a publicar fotografías de mujeres desnudas en su revista. Al final de la emisión detalles de esta sorpresiva noticia y los espero desde Cine Colombia de Titán Plaza porque analizaremos el continuado éxito de la película La La Land que ahora arrasa en los baftas. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte abre debate sobre si da o no fuerza constitucional a aspectos del Acuerdo de Paz. 2. Por fin termina interinidad en la UIAF. 3. ¿Quién lo creyera? Hay que pagarle a Odebrecht. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La EPS de Café Salud es insostenible. Así lo revela una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República. El ente de control indicó que la EPS está perdiendo semanalmente 13 mil millones de pesos. La Contraloría revisó las cuentas y la operación de la EPS Café Salud. El ente de control halló un desorden financiero y un deterioro en los indicadores como deudas, gastos y el patrimonio de la EPS. Pérdidas por más de 13 mil millones de pesos a la semana. Aunque la Contraloría hace énfasis en que su revisión fue en el 2015, se atreve a decir que fue desafortunado el cambio de los usuarios de SaludCop a Café Salud, pues los ingresos aumentaron y los gastos subieron mucho más. Café Salud era una empresa de un tamaño X, que tenía un millón de usuarios, que recibe casi 5 millones adicionales del traslado de SaludCop. Eso implica, obviamente, un fortalecimiento del proceso administrativo de la compañía, que se gastan en insumos y recursos para poder atender esta operación. También encontraron algunas facturas de proveedores engavitadas. Pues muy preocupante que una EPS de este tamaño ni siquiera tenga una contabilidad adecuada. Hubo hallazgos fiscales por el pago de unas multas y la compra de unos computadores. Estamos demostrando y que estamos haciendo el sustento de que fueron gastados dentro de lo que corresponde al 10% de gastos administrativos y no de la UPC. Sin embargo, las directivas de Café Salud dicen que aclararán en la Contraloría los hallazgos. Mientras tanto, la venta de la EPS continuará con las 21 propuestas que ya se presentaron. Y el 21 de marzo es la etapa en que ellos ya deben proponer o hacer la oferta. Y en ese momento ya sabremos quiénes ofrecen y por cuánto. De otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami. No es la primera vez que a este alto funcionario del chavismo se lo relaciona con prácticas delictivas. La sanción la impone la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Esta entidad acusa al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, de facilitar el transporte de narcóticos desde el vecino país al haber tenido aviones en su poder. Eran trayectos que tenían como destino México o Estados Unidos y que llegaban a superar una tonelada de peso. A El Aysami además se lo vincula con el cartel mexicano de los Zetas e incluso con el narcotraficante Daniel El Loco Barrera. Es por eso que se le canceló la visa al vicepresidente y cualquier activo o bien en la Unión Americana queda congelado. El Aysami, exgobernador del Estado de Aragua, fue designado vicepresidente el pasado 5 de enero y ya en anteriores ocasiones medios estadounidenses lo habían vinculado con el narcotráfico. La Casa Blanca reveló esta noche detalles de la conversación telefónica sostenida por los presidentes Juan Manuel Santos y Donald Trump. La paz, la posición de Colombia como aliado en la región y la situación de Venezuela fueron temas del diálogo. En un comunicado revelado esta noche por la Casa Blanca se destaca el interés de Trump por la situación de Venezuela en la región. El presidente Trump expresó su preocupación por la situación de Venezuela y los líderes discutieron la importancia de promover el respeto por la democracia en el hemisferio occidental. En la conversación el presidente Trump destacó la importancia de continuar con la larga historia de cooperación con Colombia, a la que reconoció como uno de los más fuertes aliados en el hemisferio, al tiempo que discutió con el presidente Santos el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos de Colombia para crear una paz justa y duradera. Al término de un cónclave, cerca de 300 indígenas guayú le pidieron al Gobierno Nacional decretar el estado de excepción y nombrar un gobierno militar en la Guajira. Solicitan que esta medida se mantenga hasta que se supere la crisis social, económica y humanitaria que padece la etnia por la escasez de agua y alimentos. Como si el Mahayud, el encierro de la niña guayú antes de convertirse en señorita, no tuviera fin, así se sienten los indígenas que pidieron al Gobierno Nacional decretar un gobierno militar hasta tanto no se supere la crisis humanitaria que está a punto de exterminar a los aborígenes en la península de la Guajira. Nombre a un gobierno interino militar para que no tengan ninguna injerencia los grupos políticos en el departamento y se pueda administrar y mejorar las condiciones que hoy nos está exterminando. Los líderes guayú lanzaron al Gobierno nuevas voces de auxilio antes de que deje de sonar la yonga, la danza típica de la cultura. Con un gobierno militar tiene que ser un gobierno más serio, un gobierno que no tiene que ver con la política, un gobierno que tiene que ver con la necesidad del pueblo, un militar porque conoce el territorio. La petición fue rechazada por las casas políticas tradicionales de la región. Los departamentos y los municipios del país tienen la necesidad de elegir o el derecho de elegir a sus gobernantes y ese derecho no se le puede soscavar a una región como la Guajira tampoco porque estemos en estos momentos en la crisis que estamos. Se espera que el próximo miércoles el gobierno decida si declare el estado de excepción en el departamento de la Guajira por la muerte de niños, ancianos y madres guayú gestantes con síntomas de desnutrición. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la Junta Directiva y varios directivos del Banco Agrario por presuntas irregularidades en el desembolso de un préstamo a Anabelina, cuyo principal socio es la multinacional Odebrecht. La Procuraduría General abrió investigación a la Junta Directiva del Banco Agrario en cabeza de su entonces presidente, de Francisco Solano Mendoza, al considerar que hay suficiente evidencia para involucrarlos en conductas disciplinarias. Quienes autorizaron con posibles irregularidades un empréstito por 120 mil millones de pesos al consorcio Anabelina Saz. La Procuraduría citará a declarar a Álvaro Villegas Villegas, también de la Junta Directiva, y quien se declaró impedido en el proceso de aprobación del mencionado crédito. Miguel Nule, condenado por el llamado a carrusel de la contratación, le contó a la Procuraduría cómo se quedaron por fuera de los oferentes de la Ruta del Sol para favorecer a Odebrecht y qué funcionarios habrían intervenido en las presuntas irregularidades. El actual presidente del Banco Agrario advirtió que parte de los incumplimientos y omisiones fue el no poner al banco como primer beneficiario. Pero digamos que allí se examinaron unos temas, el monto, las condiciones en que se otorga la tasa, el tipo o la línea de crédito correspondiente, las modificaciones y cumplimiento de las condiciones que puso la Junta previas al desembolso. Y bueno, sobre todos esos elementos, entonces se determina que pudieron haber algunas situaciones de no cumplimiento por errores, por faltas. Dijo que el pago del crédito con sus intereses está garantizado y se destrabaría el próximo 22 de febrero cuando se haga el cierre financiero. Entre tanto, el gobierno le pedirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aclare los alcances de la suspensión del contrato de la Ruta del Sol Segundo Sector y estudiará si el Envías puede continuar las obras paralizadas. Las muertes por accidentes de tránsito en Colombia van en aumento. En el último año perdieron la vida más de 7.000 personas. En el 50% de esos hechos estuvieron involucrados motociclistas. Bogotá con 582 hechos en la ciudad con mayor número de fallecidos en accidentes en vías, seguido por Cali con 402, Medellín 265, Villavicencio 97 y Cartagena 96. Las cifras nos indican que vamos a estar cerrando por el orden de los 7.000 muertos en el año 2016. De los 7.000 muertos en 2016, la mitad involucraron motociclistas. Nosotros pasamos de 2 millones de motocicletas a cerca de 8 millones de motocicletas en los últimos 5 años. El 80% de estos accidentes se pudieron haber evitado, el 40% fueron por exceso de velocidad, el 30% por maniobras peligrosas, el 10% por conducir en estado de embriaguez y el 20% por otras causas. Lo que hay que cambiar es el comportamiento humano de los colombianos. Lo que cada uno de nosotros hagamos afecta a los demás. Lo que yo haga o deje de hacer puede matar o no puede matar a alguna persona. La mayoría de los accidentes ocurren en vías urbanas y no en carreteras, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Un total de 55 demandas fueron presentadas contra el nuevo Código de Policía. La Corte Constitucional ya aceptó estudiar 15, entre ellas dos radicadas por la ONG de Justicia. Antes de que entrara en vigencia el Código de Policía, a la Corte Constitucional ya había llegado 55 demandas contra esa normativa por presunta violación de la Constitución. Entre los demandantes están los congresistas Ángela Robledo e Intia Esprilla, el colectivo de abogados y la Organización de Justicia. Argumentan que el Código atenta contra las libertades de las personas, los comerciantes y el derecho a la protesta por las excesivas facultades que se otorgan a la policía. Las demandas están en manos de los magistrados Jorge Iván Palacio, Alejandro Linares, Luis Ernesto Vargas, Gloria Estela Ortiz y Luis Guillermo Guerrero. Desde la Procuraduría solicitaron tumbar parte de los artículos que regulan la protesta social, argumentando que debió tramitarse por ley estatutaria y no ordinaria. Por su parte, la Policía y el Ministerio de Defensa aseguran que el nuevo Código es una herramienta necesaria para mayor seguridad en las calles de las ciudades. Más de 3.000 vendedores ambulantes bloquearon por algunos minutos el sistema Transmilenio en el centro de Bogotá. Protestaron contra las sanciones que el nuevo Código de Policía le impone a quien venda comida o artículos en el espacio público. Vendedores ambulantes bloquearon el Transmilenio en la avenida Jiménez con Carrera Décima, centro de Bogotá. Con arengas y pancartas aseguraron que ser vendedor informal no es igual a ser un criminal y rechazaron el nuevo Código de Policía. Claro, nos declaramos en desobediencia civil frente al Código Nacional de Policía por inconstitucional. Más de 3.000 vendedores llegaron a la Plaza de Bolívar para criticar las políticas del distrito de recuperación de espacio público. La Corte le ordena a los alcaldes a que tienen que concertar, a que tienen que haber soluciones antes de cualquier proceso de recuperación del espacio público. Eso no lo están haciendo. Los vendedores afirmaron que llevarán sus protestas a la Corte Constitucional para que se les respete su derecho al trabajo. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenó el envío de 2.500 militares adicionales para enfrentar problemas de orden público en la región de Catatumbo, donde organizaciones de campesinos denunciaron la aparición de un nuevo grupo armado ilegal. Tras la alerta de la Asociación Campesina del Catatumbo sobre la supuesta presencia de paramilitares en el municipio de La Gavarra, el gobierno ordenó el traslado de nuevos batallones y aeronaves a la zona. No solo para la seguridad del proceso con las FARC en su zona de tránsito a la normalidad, sino también para garantizar que la población estará a salvo de otras amenazas provenientes del Ejército de Liberación Nacional o del crimen organizado. En La Gavarra, el general Hugo López, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, dijo que no han podido confirmar la presencia de ese grupo ilegal. En la historia reciente, aquí en este sector de Catatumbo, solamente han estado las FARC y el ELN. Desde hace muchos años, usted bien lo sabe, mejor que yo, que aquí no hay un mal llamado para militar. Simultáneamente, una comisión humanitaria encabezada por la ONU está investigando la supuesta presencia paramilitar en la zona. CMI conoció la ponencia del proyecto sobre participación política de las FARC. Según la representante Angélica Lozano, serán 10 las curules adicionales para el partido que surja tras la desmovilización y dejación de armas de las FARC. La ponencia que será votada en su primer debate esta semana en la Comisión Primera de la Cámara trae varias novedades. Se aclara que las 5 curules en Senado y las 5 curules en Cámara son adicionales, es decir, no son las mismas ordinarias por las que compite cualquier partido. A las FARC arranca muy bien, arrancan votados y llenos de plata porque les dan el promedio de lo que reciben los demás partidos, es decir, mucho más que a los partidos minoritarios legalmente que estamos trabajando con juicio. La ponencia negativa liderada por el Centro Democrático pone restricciones a los integrantes de las FARC investigados por delitos graves. Nosotros vamos a seguir insistiendo que aquellos que han cometido crímenes atroces, por lo menos paguen la pena o que no participen en política. Este proyecto será aprobado a través de la vía del Fast Track. Las autoridades investigan el atentado contra una líder comunal en Medellín quien permanece en estado crítico. La mujer recibió dos impactos de bala cuando salía de su casa. Hombres armados llegaron hasta la casa de Yudia Andrea Segura, líder de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Altavista de Medellín y le dispararon. Recibió dos impactos que la mantienen en estado crítico. Su hija de 11 años recibió un disparo en una pierna y está fuera de peligro. Se dice que es un combo delincuencial del sector el que posiblemente pudo haber tenido una injerencia en el atentado contra esta dama. Sin embargo, lo que preocupa para la persona de Medellín es la seguridad de estos líderes comunales. Las autoridades de Medellín ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que dé con los responsables del atentado contra la vida de la líder. El ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, reveló que ya el gobierno adelanta acuerdos con 39.000 familias para sustitución voluntaria de cultivos de coca. Esta mañana el presidente Santos encabezó el seguimiento al estado del proceso de reducción de los cultivos de coca y el desminado humanitario. El ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, dijo que la meta para este año es sustituir 100.000 hectáreas de cultivos de coca, 50.000 de manera voluntaria y las otras 50.000 de manera forzada. En sustitución voluntaria se está trabajando en posibles acuerdos en 2.015 veredas del país que tienen cultivos de coca, que comprende 39.000 familias y 35.000 hectáreas. Frente al desminado humanitario dijo que ya se ha iniciado la intervención del 40% del área minada del país, o sea, 22 millones de metros cuadrados. Mañana en Tumaco el gobierno se reunirá con 700 familias para buscar nuevos acuerdos en sustitución de cultivos. La Secretaría de Educación de Bogotá reveló que investiga 91 profesores del distrito acusados de presunto abuso sexual de menores en los colegios de la ciudad. El distrito se encuentra en alerta por los reiterados casos de profesores que estarían abusando sexualmente de menores de edad en los colegios públicos de Bogotá. Han llegado 91 casos en el año 2015 y 2016. Al momento hemos fallado 31. De los 91 casos procesados hay 26 en la indagación preliminar, 49 en investigación disciplinaria, 7 en etapa de juicio y 9 en decisión de primera instancia. 89 hombres y 2 mujeres de los 91 procesos que están en curso. Según las cifras del distrito, 49 abusos habrían sido cometidos contra niños de primaria, es decir que tienen máximo 13 años. Los restantes, 72, son denuncias por actos abusivos contra adolescentes con edades entre 14 y 18 años. El caso más reciente es el de un profesor de matemáticas capturado la semana pasada en Suba, de quien la Fiscalía informó que está involucrado en tres casos más de presunto abuso contra menores de edad. El alcalde Enrique Peñalosa inició un recorrido por las diferentes localidades de Bogotá. Visitó Ciudad Bolívar, donde el mandatario anunció que el cable aéreo estará listo a mediados de 2018. El alcalde Enrique Peñalosa y su gabinete madrugaron para verificar de primera mano los avances del cable aéreo en Ciudad Bolívar. Va en un 20% de avance, 18% para ser exacto. Debemos terminarlo hacia mediados del año entrante. Luego visitó las calles de Lucero Alto, compartió con comerciantes y niños de la zona y hasta tuvo tiempo para escuchar reclamos ciudadanos. Porque él viene y uno le explica las cosas que se necesitan. Me parece bien porque no lo distinguíamos en persona. El mandatario anunció la instalación de 500 cámaras de video, más cupos escolares y la unificación de tarjetas del SITP y Transmilenio. Estamos convencidos que estamos poniéndole orden y recuperando a la ciudad de Bogotá. Los recorridos serán dos veces por semana. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, señaló que el ingreso de colombianos a Venezuela ha disminuido un 70% en los últimos dos años, desmintiendo así versiones del gobierno venezolano que hablaban de un éxodo masivo. Esta es la respuesta del gobierno frente a las afirmaciones del presidente Nicolás Maduro que señala que ha habido una migración en masa hacia Venezuela de colombianos que han huido debido al conflicto armado en nuestro país. Vemos que en el año 2015 se registraron salidas de 371 mil 521 colombianos hacia Venezuela. El año pasado se presentó una disminución a 109 mil 580. Estamos hablando de una disminución de más del 70% entre el año 2015 y el año 2016. Y en lo que va corrido de este año llevamos un poco más de 23 mil. Es decir, claramente se puede ver una disminución en los flujos migratorios de colombianos hacia Venezuela. Datos de Migración Colombia también revelan que Venezuela ya dejó de ser el segundo destino de los colombianos a la hora de viajar. Cayó al octavo puesto. El director del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental, Alejandro Verne, resaltó la política fiscal y monetaria de Colombia, la que, según dijo, permitirá un crecimiento económico del 2.4%. De acuerdo con la banca multilateral, el país ha sabido sortear las dificultades por el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional. La reforma tributaria y la disciplina fiscal han sido factores para mantener una economía con un crecimiento positivo que para este año se proyecta en 2,4%. Los gremios de la producción sostienen que Colombia debe seguir expandiendo su mercado. Mientras más abra usted la economía, mayor es la competencia y mayor las posibilidades de salir. El Fondo Monetario Internacional con otras entidades recomienda una mayor reducción al gasto para seguir fortaleciendo la política social del país. La superintendencia de sociedades ordenó la intervención de la comercializadora Crédit Caribe. La firma captó dineros ilegalmente y está relacionada con la administradora de libranzas Elite, hoy en liquidación. La superintendencia de sociedades ordenó la intervención mediante la toma de posesión de la sociedad comercializadora Crédit Caribe SAS, firma que cometió irregularidades con el negocio de las libranzas. Naturalmente, el interventor tiene por propósito recuperar los activos y tratar de pagar a los afectados. Esta sociedad está relacionada con grandes compañías que se dedican a la comercialización de libranzas, entre ellas la hoy en liquidación Elite. En muchos casos se presentaron irregularidades en la emisión de estos pagarés. La supersociedades también ordenó a los establecimientos de crédito, a las fiduciarias, comisionistas de bolsas y administradoras de inversión, la congelación de los depósitos de los intervenidos. Son miles los habitantes de la zona del Magdalena Medio que resultaron afectados por la suspensión del contrato de la Ruta del Sol 2, tras el escándalo por sobornos de Odebrecht. Desolación, olvido y abandono de las obras de la Ruta del Sol 2 de Odebrecht es lo que se ve a lo largo del tramo 2 de este macroproyecto vial entre Sabana de Torres y San Alberto Cesar. Los volqueteros, camioneros, hoteleros y afectados denunciaron el abandono tras la situación de la obra por el escándalo. Esta es una obra que genera un desarrollo demasiado importante para todo el país y la pararon. En pelea, burros, paga el arriero y nos vamos a ver perjudicados de dos temas que se derivan de esta problemática. Uno, no sabemos a quién cobrarle ni quién nos va a responder por las platas que nos deben. Aquí, de manera local, en el municipio de Sabana de Torres, son más o menos 3 mil millones de pesos lo que se está debiendo. Hasta el momento en Magdalena Medio son más de 20 mil las familias afectadas por la parálisis y posible suspensión de la obra. Preocupados por la situación nosotros como subcontratistas, ya que hasta el momento no ha habido ninguna manifestación de parte del Gobierno Nacional ni de Consol con referente a nuestro tema de los pagos. Los afectados del Magdalena Medio por Odebrecht señalaron a CMI Noticias que de no llegar a una pronta ayuda del Gobierno Nacional tomarán medidas de hecho porque ellos lo han perdido todo. Hasta mañana tienen plazo los empleadores de consignar las cesantías para sus trabajadores. Se espera un recaudo de cesantías de 5 billones de pesos. Todos los trabajadores dependientes con contrato formal tienen derecho a que sus empleadores les consignen un salario mensual a cuenta de las cesantías. Los trabajadores que tienen derecho para recibir las cesantías son los dependientes sin salario integral. Todos estos dependientes formales son quienes tienen derecho a las cesantías. Mañana, 14 de febrero, es el último plazo de consignación. Nosotros estimamos que el recaudo de este año esté entre 4.7 billones y 5 billones de pesos. Apenas le consignen al trabajador sus cesantías, podrá retirarlas para desempleo, vivienda o estudio. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,29% a 1.351 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencia Lavianca con una valorización de 2,02% a 2.780 pesos. La acción que más cayó fue la de Corfi colombiana con una pérdida de 3,30% a 32.840 pesos. También la acción de Corfi colombiana fue la más transada de la jornada al movilizar más de 11.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.875 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.036 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 46 centavos. El azúcar se transó en 20,04 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 89 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1.375 pesos. Otra actriz de Hollywood le roba el corazón a Brad Pitt. ¿Quieren saber quién es? Les diré después de comerciales cuando los espero desde Cine Colombia de Titán Plaza para hablar de la exitosa y galardonada película La La Land que sigue su camino ascendente a los Oscars. Hola, muy buenas noches, feliz inicio de semana. Hoy los saludo desde el centro comercial Titán Plaza en Cine Colombia porque más adelante hablaremos de cine. Pero iniciamos las noticias del entretenimiento con la revista Playboy. El medio norteamericano volverá a publicar fotografías de mujeres desnudas en sus páginas. Su creador, Hugh Hefner, asegura que dejar de hacerlo fue un error. En octubre de 2015 la revista Playboy anunció que dejaba de publicar los característicos desnudos en sus páginas. Ahora la revista dijo que esa decisión fue un error y volvió a mostrar modelos sin ropa en sus ediciones. A través de su cuenta en Twitter este lunes, Cooper Hefner, director creativo de Playboy, dijo Seré el primero en admitir que el modo en el que la revista mostraba la desnudez era anticuado, pero quitarla por completo fue un error. La desnudez no fue nunca el problema porque la desnudez no es un problema. Hugh Hefner, creador de la revista y padre de Cooper, en su momento mostró inconformidad en público ante la política de no desnudos que se implementó porque ya no podían competir con la inmensa cantidad de oferta sexual que hay publicada en Internet. Así que en la próxima portada de marzo-abril, que ya se puede descargar en su página web, se observa una modelo desnuda. La protagonista es Elizabeth Ida, la portada está acompañada por el titular Naked is Normal, que traduce La desnudez es normal y cubre estratégicamente los pezones de la modelo. Ahora sí les digo por qué estoy en Cine Colombia de Titán Plaza, y es que esta es una de las salas en donde se proyecta la exitosa y galardonada película La La Land, que a pesar de ser una cinta norteamericana, arrasó en la premiación de los BAFTA que se realizan en el Reino Unido. Y es que esta película genera algo muy interesante, algunos quedan rendidos ante su magia, otros la critican por su artificiosidad y otros aseguran que tiene muchos valores, pero creen que no es para tanto. Hoy con espectadores y expertos nos preguntamos, ¿qué tiene La La Land? A dos semanas de los premios Oscars, donde tiene 14 nominaciones, solo equiparable con Titanic y todo sobre Eva, La La Land construye un camino sólido hacia los premios de la Academia. En los BAFTA se llevó cinco de las 11 nominaciones que tenía, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. ¿Qué le gustó de La La Land? Me encantó la parte musical que hay ahí a través de la película. Muy linda, es muy tierna. Me pareció como floja la historia. El final me gustó, pero en sí toda la película no. Entonces, ¿qué tiene La La Land? Tiene una historia de amor que creo que corresponde más a la realidad de hoy en día. No tiene un final feliz y yo creo que eso la hace distinta, muy bien actuada. Ella es maravillosa. Uno le entiende todo lo que le pasa por dentro, sin decirlo. Y la música, una de las espiras dorsales de la cinta, juega a favor de construir el fenómeno. La parte musical es absolutamente maravillosa. El tema principal, ese vals que aparece en todos los ritmos, ese homenaje al jazz. Lo que es impresionante es el actor principal que no es doblado, realmente toca el piano. Otros adjudican el éxito a la temática, lejos de la violencia, de la política, de la guerra, que opaca en nuestros días y cercana a la ilusión que también nos hace en este momento del mundo. El cantante John Legend será el encargado de interpretar las canciones de La La Land en la ceremonia de los Oscars. Fantástico. Y continuamos con más estrellas de Hollywood porque Brad Pitt estaría saliendo con la actriz Kate Hudson, según lo reveló la mamá de la rubia. Goldie Hawn, madre de la actriz Kate Hudson, ha revelado que su hija tiene un romance con el actor Brad Pitt. Declaraciones que han causado revuelo en Hollywood porque el actor aún está casado con Angelina Jolie. Muchos afirman que este fue el detonante de la separación de las dos estrellas que están en proceso de divorcio. La relación de Kate Hudson, de 37 años, y Brad Pitt, de 53, comenzó como una amistad y apoyo al actor que quedó devastado por haberse distanciado de sus hijos tras la separación. La veterana actriz también revela que Pitt y Hudson están planeando informalizar su relación y hacerla pública luego de que este legalice su estado. Desde Cine Colombia, de Titán Plaza, me despido porque continuamos siguiendo la pista a La La Land en su camino a los Oscars. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Jorge Cárdenas, gerente de la federación, fue acusado de provocar y no detener la grave crisis de la industria cafetera. Yo soy un ciudadano que cada dos años pongo a la consideración del Congreso Cafetero mi renuncia. Yo no le he sacado el cuerpo al debate para que se analice. Y le he puesto la cara a todo el debate nacional que se ha querido hacer en el foro que se ha querido hacer. Y en esos mismos foros estoy dispuesto a responder por las acusaciones, por las insinuaciones y sugerencias que se hagan sobre mi desempeño como gerente. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. La Corte abre debate sobre si da o no fuerza constitucional a aspectos del acuerdo de paz. 2. Por fin termina interinidad en la UIAF. 3. ¿Quién lo creyera? Hay que pagarle a Odebrecht. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Candente debate sobre el acuerdo de paz se avecina en la Corte Constitucional. Esta semana comenzará la discusión de la ponencia que presentó el magistrado Jorge Iván Palacio a favor de la demanda que erradicó hace un año el exfiscal Eduardo Montealegre, donde pide que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera haga parte del Bloque de Constitucionalidad. En el proyecto de fallo, Palacio considera que sí debe ser considerado un acuerdo especial, pero aclara que sólo podrá ingresar al bloque de constitucionalidad lo relacionado con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En caso de que dicha tesis sea acogida, su consecuencia inmediata será que aquello que integra el bloque de constitucionalidad no podrá ser modificado por ningún presidente. Según trascendió, la ponencia de Palacio cuenta con un amplio respaldo en el interior del alto tribunal. 2. La UIAF es la más importante agencia del Estado en la investigación de lavado de activos y movimientos sospechosos de capital. 3. Inexplicablemente, la dirección de esa entidad estuvo en interinidad durante 10 meses. El cargo fue ocupado provisionalmente desde entonces por la exdirectora del CTI, Carmen Maritza González. A la dirección de la UIAF llega ahora como director titular el abogado rosarista Juan Francisco Espinosa. Fue secretario del Consejo de Ministros. El nombramiento se da en momentos en que se cuestiona el papel de la UIAF en el escándalo de Odebrecht, ya que esta unidad tiene acceso privilegiado a la información de todas las transacciones financieras que se hacen en Colombia, razón por la cual puede saber por dónde entró la plata de Odebrecht a Colombia, por manos de qué entidades o de quiénes pasó y cuál fue el destino final. Como decía mi tía abuela, este señor Espinosa se ganó el premio gordo. 3. El préstamo que el Banco Agrario le otorgó a la compañía Ana Belena, cuyo socio mayoritario es Odebrecht, se perdió, sí o no. El préstamo vale 120 mil millones de pesos, sin contar los intereses corrientes y moratorios que ya van en 13 mil millones de pesos. Un miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario habló con esta sección y aseguró que ese dinero no se perdió ni se perderá, porque la fiduciaria del Banco de Occidente tiene alrededor de 180 mil millones de pesos constituidos como garantía para el pago del crédito. Y segundo, porque la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Cor Magdalena, le adeuda a Ana Belena por el dragado del río alrededor de 370 mil millones de pesos. Es decir, Cor Magdalena le tiene que pagar a Ana Belena por el dragado del río. Y los socios de Ana Belena son Odebrecht, que tiene el 82%, y Julio Gerlain, hermano del senador vitalicio Roberto Gerlain, que tiene el 12%. Irónica y paradójicamente, Odebrecht resultará beneficiada con el pago que le hagan a Ana Belena. Todo este enredo está congelado hasta el 22 de febrero, como lo pidió el vicepresidente Germán Vargas. Él reveló que la Corporación China, Power China, está interesada en adquirir la parte que corresponde a Odebrecht en Avelena. Esa corporación dirá sí o no. Si dice sí, nos salvamos. Y si dice no, nos... Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Preguntas Yadmit con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Guillermo Botero, presidente de FENALCO, ¿usted cree que es preocupante el futuro económico del país? Sí, 96%. No, 4%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, la noticia.